El sábado llegará el Frente Frío 43 sobre el noroeste de México, generando la novena tormenta invernal. Habrá un notable descenso de temperatura y lluvias en varios estados. Gracias a las cámaras de vecinos y comercios, familiares lograron ver los últimos minutos de la pequeña Camila en Taxco, así como identificar a los presuntos responsables de su muerte. En abril, los autos que verifican en Ciudad de México y Estado de México son los que tengan engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 y los de engomado verde terminación 1 o 2. Si te dedicas al traslado de bienes o mercancías, recuerda que a partir del 1 de abril solo podrás emitir el complemento carta porte 3.0. En redes sociales, usuarios captaron el avistamiento de un supuesto meteorito en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Consulta más noticias en www.unotv.com